Francisco Chico con nuestro móvil de exteriores, buen día Francisco. Buen día chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Perfectamente. Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Estamos acá con Merian Astarte. ¡Que llueve! No, no está lloviendo. Te pregunto, ¿y por qué está toda la calle mojada? Bueno, el agua es solo uno de los problemas que hay en esta zona. Es una pérdida que ya lleva mucho tiempo, según vecinos que se acercaron a hablar con nosotros y que en breve vamos a brindar su testimonio. Pero además del agua, por esta pérdida, hay otros problemas y de eso nos va a hablar aquí Merian Astarte. Buen día Meri, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar con los CEDE y bueno, agradecerle. ¿Nos podés contar un poco cómo se llama tu agrupación y cuál es el trabajo que hacen por la ciudad? Bueno, nosotros somos de la Fundación Mujeres de la Patria Grande. Trabajamos todo lo que sea la familia en situación de vulnerabilidad, discapacidad y los derechos de la mujer. Dentro de esto nos surgió, digamos, la necesidad, consideramos que es importante visibilizar todo lo que hacemos invisible y que lo tenemos naturalizado, ¿no? Como es en la problemática de los baches. Y es ahí donde surge, digamos, el jardín de los baches que hace visible una problemática social donde cogemos riesgo a todos los ciudadanos circulando, ¿no? Bien. Una de las cosas que por ahí está bueno contar es que nosotros vinimos aquí a hacer esta nota, a mostrar este problema en base a la gran cantidad de mensajes que recibimos en la Gaceta y particularmente en el Egeplay, con denuncias acerca de este problema. Entonces ahora, Mary, contanos por qué venimos a esta esquina, a este lugar en particular. La verdad es que ya veníamos trabajando y viendo algunos lugares donde podríamos hacer nuestras intervenciones, ¿sí? Que normalmente lo que hacemos es plantar plantas, poner plantas. En este queríamos hacer un dibujo en 3D y estábamos buscando quién va a ser el artista que lo haga. Y bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Nos pareció interesante porque además de los baches, además de la estructura de cañería, teníamos también un basural que fue limpiado hace poquito. Pero, Fran, mira, muestranos cómo los autos esquivan el bache gigante, ¿no? Porque juntos se ve eso en la pantalla, ¿no? Qué barro. Ahí pueden plantar todo el parque 9 de julio, no solo un plantillo. Es increíble. De hecho, no es solo un bache, o sea, decir que es un solo bache grande, ser demasiado generoso, porque hay diferentes pozos en diferentes sectores de la esquina. Entonces, incluso cuando los autos tratan de esquivar los defectos que hay en el pavimento, tienen que tener cuidado también con otras irregularidades. Claro, mirá lo que es eso. Qué bárbaro, por Dios. Claro, es increíble. Como dice ahí el grado, es en Juan Luis Nuez y San Juan, ¿eh? Claro. Efectivamente. Qué barro. Y esas cosas deben haber puesto los vecinos para que nadie se trague semejante bache y no tengan, imagínate la línea de balanceado del auto. Tal cual. Balanceado del auto. Acá hay uno de los vecinos de la zona que recién nos estaba contando acerca de algunos incidentes que ocurrieron aquí en esta esquina por culpa del bache. Buen día, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Mirá, yo estoy acá cerca de las 5 cuadras de la América y San Juan. Y, bueno, paso todos los días por acá. Y siempre hay un accidente de moto, todo justamente por los obstáculos, que no se lo ve muy bien porque no están definidos, digamos, como las cubiertas, los postes. Y, bueno, y son varios baches, digamos, no uno. ¿Cómo cuántos accidentes recuerda usted que haya habido aquí o cuánto tiempo tiene el bache? Uno de auto y uno de moto, justamente por frenar el bache. Claro. Frenar el bache y va visto cómo está en el segundo, son 3, 4 autos juntos que doblan por los costados y viene uno que no ve que está el problema y va por el metro. Bueno, acá también otra de las vecinas de la zona se nos acercó y nos contaba de otros problemas, no solo del bache, sino también con las bocas de agua y, en general, con los líquidos que hay en la calle. A ver, los escuchamos, los escuchamos a todos. Sí, yo lo que quisiera saber es por qué razón la calle San Juan está tan desubicada en limpieza. Tratamos de limpiar los que vivimos acá, pero no es suficiente. Acá corre mucha agua cuando llueve y las bocas tormentas están todas tapadas. Entonces nos inundamos. Aparte de eso, ya está brotando agua en medio de la calle. Ya empezó la pérdida de tu acal. No sé si es de las coacas o es de la cañería de agua, pero ya empezó la vertiente ahí a perder. ¿Cómo cuánto tiempo lleva esta pérdida? Esta ya hace más de tres meses que empezó, mucho más, sí. Fran, pregúntale. Empezó a perder de poquito, ya cada vez mayor la pérdida. Entonces ya no podemos vivir. Estamos en la situación esa de que estamos rodeados por agua, estamos en una isla. ¿Me entiendes? Entonces cada vez peor. Hay criaturas en la casa. Esto es contra tantas enfermedades, porque es contaminoso. Entonces veamos un poquitito. Fran, ¿podés preguntar? Sí, perdón. ¿Podés preguntarle? Hay agua, hay pérdidas cloacales y también había un basural que fue limpiado hace poco. Ahora sí, Gaby, te escucho. No, no, te iba a preguntar si los vecinos habían hecho alguna presentación en la municipalidad, alguna queja, si algún funcionario se había acercado en algún momento hasta ese lugar. Señora, en algún momento hicieron algún tipo de denuncia o reclamo ante alguna entidad o municipio. Bueno, lo del agua es la SAT, ¿no? Tengo muchos problemas con la SAT, porque estuve dos años pagando agua que no tenía. No me reconocieron nada. Intervino el SAT, todo, pero no pasó nada. Así que yo voy a la SAT y soy maltratada. Últimamente fui por un problema del medidor y me trató mal el jefe de medidores, porque me trató de mentirosa y de todo eso. Y yo tengo comprobante de que ellos me cobraron algo que no me correspondía pagar. Claro. ¿Me entiendes? Así que yo ya no hago más denuncias, porque tengo mil y una denuncias en la SAT, por muchos motivos. Claro, decirle que vaya al ERCEPTA a la señora también. Sí, fue el hijo, dijo que fue el hijo. En el ERCEP quizás también que el ente regulador también puedan atender algún reclamo. No, señor. Porque acá el SAT le mandó diciendo que me tenían que hacer un resaltamiento por los dos años que ellos comprobaron, que yo pagué el agua y que no tenía, y me mandaron del ERCEP firmado y lo tengo a los papeles, diciendo de que no reconocían nada. Entonces no puedo recurrir al ERCEP. Claro, claro. Bueno, y a la señora Meri, pregúntale por el tema de la municipalidad, si ella ha hecho alguna presentación por ese bache particularmente. Bien. Meri, ¿cuál era el rol de la municipalidad en todo esto? ¿Alguna vez se habló con ellos, se trató de conciliar, de buscar una solución? A ver, lo que nosotros buscamos, digamos, es ser parte de la solución, ¿no?, más que del problema. Lo que nosotros queremos es hacer, lo que intentamos hacer, digamos, con lo que hacemos los jardines de los baches, perdón, es una señalización para que la gente tenga cuidado. Y bueno, es que si eso se puede hacer visible a través del ente que le corresponda, mucho mejor. Es como te venía diciendo hace rato, o sea, tenemos un serio problema. Vamos creciendo, la población va creciendo, se van colapsando, digamos, las cloacas, se van colapsando las cañerías del agua, el desgaste propio, digamos, del pavimento, ya sea por el desgaste del uso, ya sea por el desgaste, digamos, por la mala construcción, por lo que fuere. Pero bueno, es una manera, digamos, de ir haciendo ver. El problema es que la gente tenga cuidado. Claro, nosotros no buscamos ir en contra de nadie, somos una fundación sogenida por nosotros, no queremos ir en contra de nadie, sino hacer que la gente, la ciudadanía, tome conciencia de lo que le está pasando, que sepan que tienen un derecho, que pueden hacer su reslamo como vecino, que bueno, cuidarlo un poco, ¿no? O sea, porque al poner una planta o poner, o hacer un dibujo como lo que queremos hacer próximamente, bueno, la gente lo va a ver y va a decir, bueno, acá hay un bache, vamos a ir con cuidado para preservar al ciudadano. ¿Usted cree que en general en el cuidado de la ciudad y quizás concretamente también en el caso de los baches, hay algo que la ciudadanía, que los tucumanos podamos hacer para colaborar, para ser parte de la solución? Y sí, todos somos parte de la solución, yo siempre lo digo, o sea, tenemos que comprometernos, tenemos que ser parte de esto que nos corresponde, a ver, es lo que te decía hace rato, buscar soluciones, no problemas, ¿sí? Pedir ayuda si es que no sabemos cómo hacerlo y pedirle, a ver, básicamente voy a aprovechar los medios para poderle decirle a nuestro político, a nuestro gobernante, que tengan el crecimiento, la madurez, la suficiente madurez de poder decir, vamos a sentarnos, vamos a dialogar en pos del beneficio del ciudadano, del beneficio de todo, porque esto va más allá de una ideología política, va más allá, ellos están ahí para cumplir una función, entonces, si es que se unen, ¿sí? De una vez por todas para solucionar a todos, yo creo que ahí vamos a demostrar que somos maduros, tanto la ciudadanía, los políticos, los gobernantes, como quieran llamarlo. A ver, no soy parte de mirar al norte, creo que mi imagen lo dice, pero si miramos un poquitito al norte, aprendamos y empecemos a construir una población digna de ser mirada para afuera. Nosotros enteramos del jardín de la república. Hoy por hoy dejamos mucho que desear y a veces uno siente vergüenza ajena. Llamarla a la ciudadanía que nos comprometamos, que formemos parte de un todo y que, bueno, nada, que no lo tomen que deja en contra de nadie, sino que es a favor de cada vecino, a favor de ella. Tenemos una población súper grande y una ciudad que no está accesible a todo. Pensemos en todo, no únicamente en uno. Perfecto. Perfecto, Fran. Muchísimas gracias. Acá tenemos al testimonio de Mary pidiendo que todos seamos parte de la solución. Muchas gracias, Francisco. Excelente el móvil, ¿eh? Ya volvemos luego con vos. Buen día. Gracias, Fran. Saludos. Bueno, muy bueno, ¿eh? ¿Viste ese bache lo que es? Increíble. Bueno, el chico de la gente ahí con el móvil en vivo mostrando esta situación. Muchas gracias a los que se acercan, plantean su queja, sus inquietudes y esta gran iniciativa de esta fundación, poniéndole flores a los baches para visibilizar y para también tratar de, qué bien que lo decía Mary, ¿no? Sí, muy bien. Ser parte de la solución y no del problema. Exactamente. Y que no es contra de nadie, ¿no? Sino que es para visibilizar y para tratar de solucionar este problema que, bueno, genera accidentes y entre otras molestias para los vecinos.